Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Hoy estoy reciclando un teléfono de este, que acá tengo la plaqueta, que tiene un buzzer, de este lado de donde tenía los números y demás. Lo que voy a hacer, voy a sacar este buzzer que tiene acá, si se ve bien ahí, y lo vamos a conectar con un arduino para hacer unos pequeños sonidos musicales. Vamos a soldarlo y conectarlo al arduino. Muy bien chicos, acá tengo conectado el buzzer al arduino 1. Recuerden que este buzzer tiene polaridad, el positivo va con una resistencia de 330 ohm en serie. ¿Lo ven? Y lo conectamos al pin 3, que en este caso es el que he puesto de salida. Y el GND, o sea el negativo va al GND, el negativo que está marcado ahí. Tiene positivo y negativo, está de ahí. Así ven bien los cables como van. En cuanto al código, vamos a usar el famoso tone, donde tiene tres parámetros. Tiene el pin de salida, la frecuencia y la duración. Y el no tone tiene un solo parámetro, que es el pin. Lo que hace es poner el pin S en cero. Por ejemplo, yo acá he preparado un sketch, donde le doy en el pin 3. ¿Se acuerdan que está conectado con la resistencia en serie al positivo del buzzer? Recuerden que este buzzer es pasivo, no requiere otra alimentación. Después he puesto, por ejemplo, arranco con el no tone y después pongo un tono, una frecuencia y un delay. Un tone, una frecuencia y un delay. Un tone, una frecuencia y un delay. Vamos a ver cómo suena. ¿Ven? Esto está bueno, por ejemplo, si queremos hacer algún sonido durante un proceso. Yo en este caso emulé el teléfono, pero puede ser cualquier otro sonido, una canción, lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, el usuario presiona un botón y que haga dos sonidos. Y cuando presione otro botón, que haga tres sonidos. Y así pueden usarlo para el uso que ustedes quieran. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Like, si les gustó, compartan y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.